¡Suscríbete! Háberlo 97gesch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor Anchorni A dudar de, a no ser, eso es lo que yo Nunca dice nada, nada para mí No quiero igualar, algo hasta que hacer Pero yo creo, grito en la cruz Sé que hay esperanza, pero no te amo A dudar de, a no ser, que no estoy solo Ayúdame, a comprender, que no eres tú solo Saltando todo y que se va un carajo Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!